Existen pueblos mágicos como lo es Mineral de Pozos en Guanajuato, donde viven personas con gran talento como Alejandra. Vamos a conocer su historia. Hola, mi nombre es Alejandra Isabel Rodríguez Ayala. Soy originaria de Pueblo Mágico Mineral de Pozos. Vengo de una familia numerosa. Tengo cuatro hermanos y tres hermanas. De pequeña, muy curiosa, platicona. Siempre me gustó conocer más y conocer más y querer aprender y aprender. Fui la primera generación del videobachillerato que pertenece al SABEZ. Estudié el TCU en Informática Administrativa y de ahí fue que me enviaron a prácticas profesionales a Grupo Inland en San José Iturbides. Voy tres veces a la alberca. Nado dos días entre semana y el sábado soy instructora de natación de niños. Practico pol y voy al gimnasio. Trabajo desde hace seis años en la empresa Thermotec. Es una empresa que se dedica a la inyección de plástico. Estoy en el área de sistemas. Tengo a cargo tres plantas, que es la de Querétaro, la de Monterrey y la de Ciudad Juárez. Entonces, en Thermotec me han dado carta abierta. He podido desarrollar, implementar y aprender mucho. Mi meta en la vida profesional es seguir creciendo en mi trabajo, terminar mi maestría, formar una familia. SABEZ ha sido parte de mi historia al darme la oportunidad o al tener una universidad cercana en la cual yo pudiese estudiar. guanajuato, orgullo y compromiso de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!